El comentario del día En lo relacionado con el empleo, el tabasqueño mencionó en su mensaje a la nación que en el último año se ha logrado crear una gran cantidad de puestos de trabajo, presumiendo inclusive que la tasa de desempleo se encuentre en niveles sumamente bajos. La realidad al respecto es la siguiente. Nuestro país posee una economía que por su naturaleza debería de estar creando alrededor de 100.000 puestos de trabajo de manera mensual, es decir, 1.2 millones nuevos puestos de trabajo de manera anual. En 2022 cerramos con 752.000 puestos de trabajo. Mal resultado. Al mes de julio de este año se han creado poco más de 512.000, esto es, 200.000 puestos menos de lo requerido. Asimismo, hay que considerar que al cierre del segundo trimestre de este año, 37.8% de la población se encuentra en pobreza laboral, lo que significa que no les alcanza con lo que ganan para cubrir lo mínimo necesario para el hogar. Sobre el crecimiento económico, ¿qué puedo decir que nos haya dicho antes en este espacio? Es cierto que, al cierre del segundo trimestre del año, se tiene una tasa del 3.6% anual, un buen resultado. Sin embargo, al analizar el nivel de crecimiento promedio de este sexenio, asumiendo que este año y el siguiente se logran tasas superiores al 3%, no lograríamos llegar ni siquiera al 1%, lo que nos da como resultado 6 años perdidos en materia de crecimiento. En el rubro de deuda pública, hay algo en lo que sí puedo coincidir con el morador de Palacio. No se han pedido nuevos créditos a organismos internacionales, o como él lo dice, no se ha pedido prestado afuera, pero sí se ha pedido prestado adentro. Prueba de esto es que, mientras él dice que el porcentaje de la deuda con respecto al PIB es de apenas 44%, lo que implicaría que prácticamente la deuda no se haya movido respecto de 2018, la Secretaría de Hacienda dice que estamos en un nivel del 47.5%, con miras a tal vez llegar al 48% o 49%, por lo que la cifra que dio a conocer es falsa. Por el lado del tipo de cambio y las remesas, repito lo que en incontables ocasiones he dicho y escrito al respecto, el tipo de cambio no es producto de la política económica de la 4T, sino una consecuencia de diferentes variables, la mayor parte externas. Mientras que las remesas, lejos de ser un indicador económico, es motivo de vergüenza, dado que su trasfondo es la falta de oportunidad al interior del país, lo que termina obligando a los connacionales a buscar oportunidades en otros lugares. El crecimiento en el nivel de remesas implica un mayor bienestar en el país desde donde se mandan y una mala situación en el que las recibe. Finalmente, en lo relacionado con la inversión extranjera directa, que tanto presume el hijo predilecto de Macuspana, hay que aclarar algo importante. Si bien es cierto que durante este sexenio se han registrado niveles muy altos, ninguno ha sido por captación de nuevas inversiones. Es por la reinversión de utilidades generadas por inversión ya existente. Para que nos demos una idea, el primer trimestre del 2022, el 38.6% de la inversión extranjera directa corresponde a nuevas inversiones y el 55.3% a reinversión de utilidades. Mientras que, al primer trimestre de 2023, el 89.8% de la inversión extranjera directa es por reinversión de utilidades y solo el 4.8% son nuevas inversiones. En buen cristiano, no se ha captado más inversión como lo dice el tabasqueño. Por supuesto, dudo que entienda la diferencia. Si bien los diversos indicadores económicos empiezan a mejorar, es claro que la 4T está muy lejos de ser un milagro económico como lo pretenden aparentar desde el gobierno. Sus aciertos han sido los menos y han sido opacados por sus errores. Lo cual no es de extrañar. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon. Y por supuesto, no se te olvide seguir a arroba comentario DD en Twitter, Instagram y Telegram y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.